Ahora, les toca tener miedo a ellos. Si ves algo sospechoso, llama al 060 y repórtalo. Con tu participación, vamos a hacer de la ciudad un lugar más seguro para todos. Si estamos juntos, seguro ya la hiciste. La clave es 060, por ti y por tu ciudad. La clave es 060, por ti y por tu ciudad.